¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez vamos a hablar de mi cuerpo Olvídenlo, olvídenlo, no sé qué me pasa que vengo loco, pero bueno, estamos aquí con Flame the Complex Que se recordarán que es el juego en el que tenemos que escapar de una prisión donde están los criminales de más alta criminalidad en el mundo Y bueno, ya lo ganamos, pero no sé si se recordarán que dejamos a alguien muy preciado para mí allá atrás Lo siento Amanda, no fue mi intención, oh por Dios Que el día de hoy vamos a entrar como todos los hombres que somos y vamos a rescatarla porque Amanda ya llegó tu príncipe azul Pero mis queridos amigos, esto no es así de fácil así como así, así que como se recordarán este juego es de que te trolean a cada rato Es decir, hay diferentes opciones y normalmente la opción que eliges es la incorrecta, así que hoy va a haber una penitencia por cada vez que me equivoque Tengo aquí mi cipo y lo que vamos a hacer, lo voy a retirar de aquí Lo que vamos a hacer es que cada vez que pierda, o sea, que falle en una opción, pues les voy a enseñar o voy a tener que hacer un truco para ustedes con mi encendedor Así que bien, ya tenemos aquí mi encendedor lleno de fuego y ahora sí que ya tenemos esto funcionando Vamos a jugar Ya sabemos que si nos hacemos el muerto vamos a perder La tacleada fue la última vez que la ocupamos, así que ya sabemos que con esta sí es posible Pero ahora vamos a ocupar esta que no sé realmente qué carajos va a pasar aquí Psst, pollita Amanda, a ver, no sé qué está pa- Oh, entiendo, ah, eso era, yo no entendía que era el dibujito O sea, que era que me iba a dar como, me iba a ayudar a que saltara y me fuera hasta la azotea Y ahorita que estoy haciendo, estoy rompiendo las esposas y ahorita me está diciendo Irme a la izquierda o hacia arriba, bueno, hacia arriba me imagino que es para salvar a Amanda Es de la primera prueba del desafío Vamos, Amanda Uh, 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 uh Y mira, ni siquiera se inmuta el guardia, increíble Perfecto Estamos aquí, estamos escapándonos con Amanda y vemos a unos tipos Uh A unos guardias que están ahí, que no nos van a dejar pasar y aquí está Cuatro opciones, vamos Fernan, no tienes que fallar El hombre alto, la sincronización, que es esto, una llave de karate Esto que es saltar hacia el techo y distracción Mmm, me imagino yo que sería la distracción Quiero creer que sí, creo que lo voy a distraer mientras Amanda haces cosas ¡Oye! ¡Bailemos! ¡Eh! 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 Amanda ¡Uh, se pusieron a bailar! ¡Ja, ja! ¡Amanda! ¡Corre Amanda! Ahora los estoy distrayendo ¿Qué está...? ¿Qué estás haciendo? ¡Ja, ja! ¿Es en serio? ¿Es en serio? Que este juego es tan estúpido Como les dije, tengo que hacerles un truco con el cipo Así que aquí va Primero, los trucos fáciles Este se llama el encendido rápido Cuando alguien te pone el cigarro y tú tienes un cipo Le dices ¡Yo te lo enciendo! ¡Au! Aquí está mi fuego O puedes hacerle con una simple mano ¡Woo! Hermoso, ¿no? O también con el pecho, también funciona Son los encendidos más rápidos y más sencillos O si eres un pollito, pues lo abre Eres un noob Y lo enciendes como cualquier persona normal Así que bueno Primeros trucos concedidos Después se van poniendo más difíciles Porque yo sé que ustedes quieren ver los trucos En los que me quemo los dedos Que espero yo que no lleguemos hasta esa instancia Pero vamos a seguir Bien, Amanda Ya sé que te gusta bailar Si me pongo a bailar, tú te pones a bailar Así que nos vamos a ir con la llave de judo Espero yo que sea esta ¡Woo! ¡Woo! ¿Esta es? ¡Uy! Lo dormimos ¡Woo! ¡Vamooos! Perfecto A ver, ahora estamos viendo Que tenemos que escapar hacia el techo Bien, me están dando tres opciones El salto alto, el judo throw No sé qué es Pero creo que me va a ayudar a saltar Como lo hicimos al inicio Para escapar La fuerza Que no sé qué carajo me está hablando Y un dispositivo gravitacional 2.0 Me la voy a jugar Con que es esta Es la más lógica No sé Que ella me ayude a saltar Voy a cruzar los dedos ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Pero qué les pasa? Esto es todo Cada vez que hay de saltar o algo Siempre termino haciéndome mierda La cabeza Bien, ahora van los trucos Que son un poquito más de agilidad De los dedos En esta nos tenemos que poner El zipo de esta manera Y abrir así ¿Ven cómo lo abro? El truco completo sería ¡Plik! ¡Woo! ¡Pum! Encendemos Damos una vuelta a 360 Y ¡Woo! ¡Woo! Y el otro que más o menos Es abrirlo de esta manera Que mucha gente me lo pregunta Y simplemente hay que colocar El zipo de manera vertical Y hacer fuerza ¡Pik! Y se abre solito Así que el truco completo sería ¡Oh, mierda! ¡Woo! Más o menos así sale Pero el caso es que lo intenté Bien, a partir de ahora Vienen los trucos Que consisten En apoyar mis dedos Robarme la flama Volver a encender el zipo ¡Una locura! Así que No me tengo que equivocar más aquí O puedo Esto puede salir Muy mal Bien, continuamos A ver Ya ocupamos este Ahora está este Que es el campo gravitacional O la fuerza ¿Sabes qué? Me dan ganas de ocupar Esto que dice Gravitor 2.0 Pero esto De la fuerza Se escucha más tonto Y en este juego Lo más tonto Y lo más imbécil Es lo que te hace Ganar al fin y al cabo Así que Vamos a ocupar la fuerza ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es la fuerza de Star Wars! ¿Qué? ¿Ya? ¡Por favor! ¡Eh! ¡No! ¡Oh! ¡Sí! ¡Esa era! ¡Oh! ¡Perfecto! Acabamos de liberar A todos los criminales ¡Oh! ¡Dios mío! Bien, llegamos a otro punto crucial Y ahorita nos estamos peleando Contra los guardias Y me está diciendo Que yo puedo ocupar Entre la granada Y el sniper Y la pelirroja La pollita Puedo ocupar Entre la ballesta Y la pistola Así que bien Yo me voy a ir Por la granada Y para la pelirroja Voy a ocupar La pistola Se me hace más fácil La pistola Porque la ballesta No creo que esta La pueda ocupar Así que Vamos a ocupar La pistola ¡Sí! ¡Toma! ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué pierdo? ¡Sí! Acabo de explotarlos A todos ¡Ah! 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 ¡No puedo creerlo! Esto es lo malo De este juego Que me hace perder Por cada cosa Es decir En ninguna etapa He salido victoriosa La primera Bien Vamos ya con un truco Que tenga que ser De encenderme ¿Qué sé yo? ¡Ah! Ya sé El truco de desaparecer La llama Y volverla a encender ¡Esto! No lo intenten en casa ¡Ah! Ahí está ¡Ah! ¡No! ¡No, perna! ¡No lo hagas! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja! Bueno, gente Ya lo vieron Me salió por lo menos Una vez Y ahora Mucha gente Me pregunta ¿Cómo se hace? Lo que tienes que hacer Es doblar la mecha No sé si se ve bien ahí Pero la mecha O sea La mecha no está parada Sino que la mecha está ¡Prrrrr! Así como tu pene Cuando no tienes ganas De hacer nada ¡Prrrrr! Se pone así, ¿no? Entonces tienes que poner La mecha así Disculpe por mi ejemplo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pum! Lo agitamos Y vuelve a encender ¡Ja, ja! Parece magia negra No, pero ¡Pum! ¡Pero! ¡Ay, Dios mío! No encendió Pero bueno ¡Ese es el caso! Bien, ya vimos Que no es la granada O sea que es el sniper Y si no es la pistola Es la ballesta Vamos a invertir las gotas ¡Pum! ¡Qué carajo acaban de pasar aquí! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Se suponía que tendría que salvarte ¡No matarte! Aunque les enseñé de paso Como se hacía Así que ese va a contar por dos Porque les enseñé O sea, como se hacía el truco Así que ténganme paciencia No quiero volverme a quemar el dedo Serían entonces El sniper y la pistola Voy a probar así La pistola Y el sniper ¡Ay, por favor! ¡Ya se hago esto! ¡No quiero ver! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, siguiente paso Nos están diciendo Si tenemos que escapar hacia la reja Escapar con los reos O escapar Hacia... ¿Qué es esto? No sé qué es esto Creo que ir con los reos Es una mala decisión Puesto que los reos son imbéciles Y por eso que están aquí en la cárcel Porque se dejaron encontrar Se dejaron agarrar Igual que yo, no Pero yo ahora no quiero cometer errores Así que creo que me voy a ir Por el camino más fiable Que es la reja ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¿Esto es en serio? ¡Esto es en serio! ¡Esto no tiene sentido! ¡Ay, Dios! Ya no tengo esperanza, ¿no? Creo que el destino me está diciendo Fernan, que mate los dedos Y si es posible Dale fuego a tu habitación Para que no vuelvas a subir videos Tú cagan esto en casa Como les he dicho Miles de veces Enciende, ahí está ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Dios! No me salió No me salió Ese no era el truco El truco no era quemarme El truco era, es que no me sale El truco es encender esto Así obviamente, hacer el truco Que apagamos la llama y regresarla Nuevamente, pero, o sea El truco tiene que ser así Apagamos la llama, pero nos llevamos la llama En el dedo, es decir, se apaga en el encendedor Pero la llevamos en el dedo Eso da el efecto como que nos hemos robado El fuego, y luego La regresamos haciendo el truco que movemos el sipo Pero al mismo tiempo que regresamos el dedo Hacia acá, entonces se apaga Por el viento, el fuego del dedo Y se tendría que encender en el encendedor El último dedo El pulgar, ya si no se sale con esta Ya no sé más que hacer, porque ya no No puedo hacerme quemando todos los dedos, solo porque sí Vamos a ver, vamos a ver No puedo ¿Ves? ¿Ves? Así se tuvo que haber visto Y ese video que te acabo de enseñar, ese fragmento Es un video que yo subí hace cuatro, hace tres años Tres años y medio, más o menos Y ahí, en ese entonces, sí me salió Me quemé el dedo como un millón de veces Pero lo que pasó es que salió, ¿no? Así que bien, lo vamos a volver a intentar Ay, Dios mío A ver, ah, esta es una moto Ahora sí le encuentro forma Vamos por la moto, ven Ay, Dios mío, me volvió a atrapar Vamos Me dejó la muy cabrona Es por eso que no tienes que salvar a ninguna mujer Te dejan solito cuando tienes la oportunidad Ay, Amanda Amás Amás dudé de ti Bueno, en realidad sí Pero no importa Ganamos Bueno, señores Aquí dice que hemos fracasado 27 veces O sea, es muchísimo Seguramente ustedes habrán visto menos Porque en la edición yo le corto O sea, seguramente yo me habré quemado los dedos Muchas más veces de las que ustedes vieron Porque en la edición también corté muchas cosas Supongo yo Espero como siempre que el video les haya gustado Ya saben que si ese fue el caso Me pueden regalar un pulgar arriba Ya saben que no les cuesta absolutamente nada Y me pueden seguir en mis redes sociales Tanto Twitter, Facebook e Instagram Todos los enlaces están aquí abajo En la descripción de este video Así que yo me despido como siempre Y bueno, ya salí de mi deuda Yo les prometí que si les gustaba el video anterior De este juego Iba a subir otro Rescatando a Amanda Aquí lo tienen Fernan cumpliendo como siempre Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!